Hola, en este video te quiero mostrar una bebida muy fácil y muy práctica de hacer. Además de que nos va a ayudar a sentirnos y a vernos mucho mejor. Y bien, vamos a ver los ingredientes. El primer ingrediente que vamos a necesitar será el jugo de medio limón o en mi caso una cucharada de este jugo preparado listo que se compra en el supermercado. Y si no te gusta el sabor ácido del limón, puedes utilizar la vitamina C concentrada en polvo. El limón ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, promueve una piel hidratada y reduce las arrugas, mejora la digestión, ayuda con el metabolismo de grasas, aumenta los niveles de energía, refresca el aliento y ayuda a eliminar la necesidad a la cafeína. Nuestro segundo ingrediente será el jengibre que se puede adquirir como raíz o ya convertido en polvo. El jengibre ayuda a purificar la sangre y es útil en el tratamiento de afecciones intestinales, ayuda a reducir las náuseas o ganas de vomitar y neutraliza y reduce el exceso de ácido gástrico. Y personalmente me ha quitado las ganas de consumir dulces, galletas, entre otros. Claro que sí como dulces, pero no siento una alta necesidad de consumirlos. Y nuestro tercer y último ingrediente es una taza de agua a temperatura ambiente, no fría, cuando solo quieres tomar el limón. O tibia si también usas el jengibre. Mezcla todos los ingredientes y déjalo reposar por 5 minutos. Te sugiero tomar esta bebida por 2 semanas para poder apreciar mejor los resultados. Y para estimular el detox y pérdida de peso, bébela en la mañana con el estómago vacío. No la endulces con azúcar refinada u otros endulzantes procesados. Mejor utiliza miel o un endulzante natural. Yo tomo esta bebida desde hace 2 años para evitar alergias y resfríos y me ha funcionado muy bien. Pero ahora se habla mucho de ella para tener un mejor peso. No olvides tomar suficiente agua durante el día y llevar una alimentación balanceada, con todos los grupos de alimentos y comer porciones de acuerdo a tu gasto de energía. Ya que al comer más de lo que necesita tu cuerpo, esto hará que empieces a acumular tejido adiposo o también conocido como grasa. Te recomiendo también hacer alguna actividad física, ya sea en la casa, en un parque, en el gimnasio. Pero recuerda que hacer ejercicio por sí solo no te ayuda a bajar de peso, ya que es la combinación entre alimentarse sanamente, con variedad de alimentos, con porciones moderadas y la actividad física es lo que te proporciona al final verte y sentirte mucho mejor. Espero que te haya gustado este video. Y si te ha gustado esta clase de videos, déjalo escrito aquí abajo en los comentarios para así saberlo y seguir subiendo regularmente este tipo de videos. Y para las personas que me han preguntado por mi último video donde les hablaba sobre mi experiencia aquí en Alemania, sobre cómo me he sentido, sobre estas palabras, que es mejor no decirlas para no tener problemas, pues decidí borrarlo porque también hablaba bastante sobre el tema de los refugiados aquí en Alemania y porque muchos alemanes pues no les gusta la idea de la llegada masiva de los refugiados o personas que piden asilo en Alemania. Entonces, ¿por qué lo borré? ¿por qué lo eliminé? Pues en un mensaje en la página de Facebook les dejé el motivo o las circunstancias. Entonces, si quieren saberlo, aquí en la cajita de información está el link de mi página de Facebook y sabrán entonces por qué eliminé este video. Si te gustó este, no olvides darle manita arriba. Nos vemos en el próximo video y si no te has suscrito, ya sabes que te puedes suscribir. ¡Chao!